Hola, otra vez estamos aquí a ver si hacemos un platito. Hoy serán migas con chicharrones, migas un poco castellanas, de Soria, de Viana del Mar. Bien, tenemos aquí los siguientes ingredientes. Pan, está remojado ya para poderlo usar bien. Tenemos también chicharrones, chorizo, un chorizo que es un chorizo extra, pero usaremos nada más, con este trocito tendremos suficiente. Unos ajos y pimentón dulce. Y ya podemos empezar a trabajar, a picarlo todo y prepararlo para hacerlo. Tenemos aquí, por ejemplo, ya los chicharrones cortados y el chorizo. Los ajitos, seguimos con los ajitos a láminas. Así es lo suficiente. Podemos empezar a calentar el aceite. El aceite, un par de cucharaditas de aceite tenemos suficiente para este plato porque ya los chicharrones también sueltan un poquito de grasa, de cerdo. No, que en un principio esto es lo que tiene el cerdo en la tripita, que lo vamos a usar pues ya, directamente. Le damos fuego. El fuego, por supuesto, tiene que ser fuerte para que se caliente. Le echamos los ajitos aquí para que se sigan haciendo. Ponemos un poquito, como una cucharadita de pimentón, para darle color y saborcito. Unas vueltecitas. Un poquito de agua. Para que se mezclen los sabores. Y ya estamos con el pan. Le ponemos el pan. Y ahora, es cuestión de ir dándole vueltas. Las migas, según las vamos calentando y dándole vueltas y moviéndolas, el tema es de que, finalmente, tienen que quedar sueltas. Se pueden probar un poquito y, bueno, yo las he probado y están, les falta un pelín, un poquito de sal porque todos los productos ya tienen sal. El chorizo, los chicharrones, sí, pero el pan no tiene sal. Y entonces, bueno, es por eso que hay que ajustarlo un poco. Pero, ya tenemos, de hecho, las migas, veremos cómo están sueltas. ¿Vale? Y, pues ya están, listas para comer. Generalmente, se suelen comer con uvas o con otros acompañamientos. Acompañamientos.